Cientos de miles de catalanes llenaron las calles de Barcelona para exigir el derecho a votar una división de España, impulsados por un referéndum de independencia previsto para la próxima semana en Escocia. Los manifestantes formaron a lo largo de 11 kilómetros una vea humana de votar y victoria en los dos principales ejes de Barcelona, como símbolo de lo que esperan sea una consulta popular a favor de la independencia. Cataluña es una región rica del noreste de España con su propia lengua y cultura. Su largo movimiento independentista se ha intensificado significativamente durante la última década, exacerbada por la crisis económica de España y por lo que muchos ven como una táctica de oídos sordos por parte del gobierno español en Madrid. El gobierno regional catalán, que al igual que otras regiones españolas tiene un alto grado de autonomía, ha perdido un referéndum no vinculante el 9 de noviembre de 2013 sobre si Cataluña debe convertirse en un Estado independiente. La jornada de ayer tuvo como telón de fondo el debate sobre la constitucionalidad del referéndum de autodeterminación que los catalanes quieren realizar en menos de dos meses y que el presidente Rajoy amenazó con impedir por considerarlo inconstitucional.